Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Foro NOJ. Es un programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Una oportunidad para dialogar sobre problemas sociales, explorar y proponer soluciones que protegen y promueven la libertad. Recordemos que la libertad individual es el más alto estado de la dignidad humana. Hoy está con nosotros Juan Carlos Zapata para conversar sobre proyectos para el desarrollo en Guatemala. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fritz. Brevemente sobre Fundesa. Y a mí me gustaría muy rápido, porque siempre hay percepciones tan disímiles sobre qué es Fundesa. Toda esta información está en nuestra página y si alguien quiere meterse a los detalles de la misión, de la visión, de los valores, de los principios, creo que es importante. Pero lo que vos mencionabas primero sobre cómo poder tener un centro de pensamiento, de propuesta, de análisis, que siempre tenga en mente los principios. Nosotros hace algunos años hicimos nuestro código de ética y creíamos que era importante tener algunos principios. La responsabilidad, la transparencia, la coherencia, el liderazgo al servicio de los demás. Y una visión muy clara de que desde Guatemala instituciones como Fundesa son importantes porque tienen que primero generar información que sea pertinente, relevante, pero que también pueda aglutinar proyectos de transformación y también ser interlocutor entre diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales. Tenemos también un way to play que creemos que es importante porque nos hemos trazado una hoja de ruta al año 2030 para que Guatemala sea una referencia en Centroamérica en temas de infraestructura, fortalecimiento institucional, seguridad y también otros temas como la salud y la educación en el país. Tenemos ciertas capacidades importantes. Somos una institución que se basa en datos y somos muy anuentes a la identificación de la evidencia, el análisis, pero también a la convocatoria, a la alineación de esfuerzos, a lograr consensos, a poder establecer métricas y sistemas de medición y, por supuesto, a la captación de fondos. Al final somos una fundación y vivimos de donaciones como cualquier fundación privada. Esto solo para que lo tengan de referencia. Esta es la Junta Directiva de Fundesa o el Consejo de Fiduciarios. En Fundesa los empresarios están a título personal. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier empresario guatemalteco puede ser fiduciario de Fundesa y la Junta Directiva es electa por ese consenso de la Junta General. Y como pueden ver, tenemos empresarios, hombres, mujeres, tenemos empresarios que pertenecen a empresas más grandes, más pequeñas, más medianas. Pero eso es importante solo para reconocerlo. ¿Cómo nos dividimos? Hay comisiones de trabajo. Estamos enfocados mucho en temas de capital humano, en temas económicos, en temas de seguridad y de fortalecimiento institucional. Y ahí es donde voy a adentrar ya un poco mi presentación en los temas, por ejemplo, de capital humano. Uno, nosotros creemos que hay un enfoque muy claro de lo que estamos trabajando con dos áreas muy importantes. Los temas de salud y los temas de formación técnica empresarial para mejorar, elevar la capacidad de las empresas y para generar mayor aceleración económica. Entonces, lo primero, desde la Comisión de Salud hemos venido trabajando en la asistencia técnica con el Ministerio de Salud para fortalecer la transparencia y la capacidad del gobierno de poder tener mejores sistemas de compras. Para ustedes que les gusta la administración, que les gustan los datos, los números, las estadísticas, este tipo de programa lo que ayuda es a fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud para tener unidades sobre las cuales el Ministerio de Salud pueda tener evidencia de las compras que está haciendo. Y esto que ustedes ven aquí, esta fotografía del programa del programa del módulo sugerido de compras, identifica cómo antes cada uno de los hospitales llevaba en papel todos los inventarios de los hospitales. Ustedes se pueden imaginar llevar blisters con vacunas, con ampollas, con todos los insumos médicos y quirúrgicos sin ningún control administrativo. Fundesa, desde el año 2019, empezó a trabajar con el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Salud para poder fortalecer el sistema de compras, para poder mejorar y garantizar un sistema más transparente. Por supuesto, esto lo hacemos subcontratando consultores que entran al detalle. Nosotros subcontratamos a una de las empresas que lleva los inventarios de una de las empresas de farmacias más grandes de toda Guatemala. Y creíamos que era importante por las buenas prácticas que esto ha generado. Esto es lo que logró, primero, que durante el inicio de la presidencia del gobierno del presidente Jimmy Morales, se lograra estabilizar todo el sistema de control de inventario dentro de los hospitales. Y que además logró que durante la pandemia Guatemala no tuviera nunca una escasez de medicinas, una escasez de vacunas, una escasez de todos los insumos médicos y quirúrgicos que se necesitaban fuera del sistema COVID, porque eso es importante reconocerlo. Además, trabajamos bastante en coloquios muy similar a esto, en donde presentamos con evidencia cómo va el sistema de vacunación, por ejemplo. Efectivamente, porque todo el mundo estaba ocupado vacunando COVID, digamos, hay dos temas. Uno, pues las personas estaban encerradas en su casa, no podían llevar a los niños a vacunarse. Y dos, las personas que hubieran estado vacunando en los centros de salud a los niños, pues estaban dedicadas 100% a la vacunación de adultos y se cayó casi al 40% la vacunación de niños. Y por eso es tan importante el esfuerzo que se ha hecho por recuperar el esquema de vacunación, que creemos que ya se ha recuperado hasta un 80%. En los temas de aceleración de empresas, que es el otro tema hacia la asistencia técnica empresarial que les comentaba, trabajamos de la mano con la Universidad de Babson y la Universidad de Harvard, un programa que se llama, le hemos denominado Scale Up, que ha tenido algunos efectos interesantes. Una empresa entra y es una aceleradora de empresas en donde alrededor de cuatro a siete meses la empresa va a enfocarse en cómo mejorar sus clientes, su capacidad de poder ejecutar mejores procesos y el flujo de caja de la empresa. Y ahí hay algunos resultados interesantes que, como ustedes pueden ver, pues ha tenido las empresas de participar en este programa. Esto pues ha sido promovido por los medios de comunicación. Ahorita estamos precisamente entrando en la quinta cohorte. Así es que cualquier empresa, empresario que ustedes conozcan, que crean, que sí tiene que tener ciertas condiciones. ¿Tiene que vender más de 100 mil dólares al año la empresa? ¿Por qué más de 100 mil dólares? Creemos que menos de 100 mil dólares al año es muy pequeña la empresa para poder crecer al nivel que el programa exige. Y dos, tener, digamos, las condiciones y la capacidad de estar, digamos, un día al mes en el programa. Porque definitivamente, pues sí, tratamos de condensar mucha de la información que se necesita. Es muy práctico, se trabaja con los colaboradores de la empresa. Y esto ha ayudado, digamos, a acelerar el ecosistema empresarial. Hay varias empresas que han participado, ya casi más de 50 empresas. Algunas, y como es en línea, pues pueden participar empresas de todo el país. Y justamente estamos en este momento, hasta finales de este mes, recibiendo aplicaciones de empresas que quieran participar en el programa. Además, hicimos un convenio con la red de empresarios indígenas para poder acelerar en pequeñas y medianas empresas que estén bajo esas condiciones dispuestas a entrar al programa. Y que esto también se difunda entre las diferentes organizaciones de varios de los empresarios indígenas que existen en el país. Esto lo estamos promoviendo en otros departamentos, como ustedes pueden ver ahí. Lo fuimos a promover en Izabal. Hemos presentado algunos de los resultados de las últimas cohortes para poder, este que ustedes ven ahí en la foto, en la esquina superior derecha sería para ustedes. Es Vincent Tonema, es un profesor de Babson. Es de origen nigeriano, pero habla perfecto español como un español de España, porque vivió mucho tiempo en Barcelona vendiendo libros. Entonces, es bien interesante, porque la metodología de Babson, por supuesto, para quienes conocemos, Babson siendo una de las universidades más reconocidas en temas de emprendimiento, empresarialidad. Y la Universidad Francisco Marroquín, que nos apoya también de la mano con el centro que está aquí operando para todo el tema de empresarialidad. Pues definitivamente ha sido una alianza importante para, bajo la realidad y las condiciones guatemaltecas, poder aplicar las mejores prácticas internacionales. Hemos hecho algunas conferencias de prensa también. En los temas de la agenda económica, y aquí es donde Fundesa es más conocida, porque Fundesa se ha enfocado en este tema, trabajamos en algunos puntos importantes en la agenda de desarrollo urbano, en una iniciativa que se ha denominado Guatemala no se detiene, que para algunos es un plan de gobierno, para otros es una propuesta del sector privado y para otros es un enfoque desde la academia. ¿Por qué desde diferentes perspectivas se piensa esto? Porque hay más de 24 organizaciones trabajando de forma conjunta con un mismo objetivo. Trabajamos también en los índices de comparación internacional, somos parte de las instituciones que coordina la mesa de calificación país y el seguimiento a la competitividad. A nivel del territorio, pues trabajamos en dos áreas. La Política Nacional de Competitividad identificó nueve ciudades intermedias afuera del área metropolitana. Nosotros estamos trabajando en dos. Escuintla, porque hoy por hoy es la ciudad intermedia que más crecimiento potencial tiene en este momento. ¿Por qué? Porque está precisamente en el corredor económico entre Guatemala y el Pacífico. Y Alta Verapaz, por ser el departamento con los mayores índices de pobreza, creíamos que viendo desde dos perspectivas el crecimiento y acelerando el trabajo con los alcaldes, podíamos también acelerar el desarrollo y según los índices que se han presentado de productividad, pues definitivamente el resultado ha sido positivo. Hemos trabajado con el alcalde de Escuintla en generar mejores asistencias técnicas para que los equipos de las municipalidades puedan tener mejor planificación urbana y con otros municipios en el departamento de Alta Verapaz, trabajando también de la mano con el gobierno de Guatemala en esta iniciativa denominada Guatemala no se detiene, que pues empieza, digamos, como resultado de la pandemia. El mundo, pues tuvo una descomposición, digamos, dentro de sus cadenas de valor, muchas empresas saliendo de Asia queriendo estar más cercanos a Estados Unidos y ahí es donde entra el concepto de nearshoring que toda América Latina está tratando de aprovechar y definitivamente lo que veíamos era una oportunidad para Guatemala de tener un plan de desarrollo, de atracción, de inversión hacia el país que aprovechara la disrupción de las cadenas de abastecimiento que estaban ocurriendo y poder tener un programa que desde diferentes perspectivas, y por eso ustedes ven ahí al presidente del Banco de Guatemala, al canciller, al ministro de Finanzas, al presidente de la República, al que en ese entonces era el ministro de Economía, al alcalde de la ciudad, al presidente de AGEXPORT, en poder tener un programa que desde diferentes espacios se pudiera trabajar de forma conjunta, luego se firmó también un convenio con la Municipalidad de Guatemala para poder desarrollar algunos procesos que como ustedes pueden ver ahí ha tenido cierto resultado e impacto positivo. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Analizamos cuál era el potencial de crecimiento económico de las exportaciones y de la inversión en Guatemala, para esto subcontratamos a una empresa de consultoría internacional que se llama McKinsey, que es una empresa que se dedica a analizar países, a ver dónde están los cuellos de botella, y se identificaron alrededor de 20 productos en 7 sectores estratégicos para Guatemala, que Guatemala hoy ya exporta, viendo por ejemplo dónde están las mayores oportunidades de exportaciones. El primer resultado es que el sector textil es el sector que más potencial tiene en estos momentos de crear tanto más empleo como más exportaciones. Lo segundo que hicimos era ver dónde Guatemala tiene oportunidades para poder atraer inversión nueva en algunos de los productos que ya tenemos, como lo pueden ser los servicios a empresas, o la manufactura de equipos electrónicos, que como ustedes vieron la semana pasada, ya tenemos la primera empresa que ensambla productos electrónicos para vehículos, manufactura de equipos electrónicos para vehículos aquí en Guatemala, la primera fábrica de su tipo en el país. Ya hay una segunda empresa como resultado de esa inversión, queriendo venir a Guatemala, porque yo como digo, el dinero llama al dinero. Entonces, ahora vinieron los japoneses, ya están viniendo algunos empresarios de Corea a ver, primero, por qué pasó esa inversión, y segundo, por qué Corea, siendo un país que tiene tanta inversión ya en Guatemala, no se había dado cuenta de las oportunidades que existían. Entonces, creo que eso ha sido positivo para Guatemala. Aparatos médicos, creemos que ahí hay un rezago importante del potencial que tiene el país. Hemos empezado a hacer ya algunas conexiones con todo lo que son equipos de plásticos, porque hay muchos plásticos enfocados hacia los aparatos médicos, y en productos farmacéuticos, en donde definitivamente, por la pandemia, por el enfoque en la salud y el crecimiento de los productos farmacéuticos, y la importancia que le ponemos ahora a la salud, ahora hemos visto más personas que corren en la ciudad, y cada vez el sector de salud ha crecido, y eso es alrededor del mundo, vemos cómo el sector de productos farmacéuticos también está creciendo. ¿Dónde están las oportunidades para el país, y qué era lo que teníamos que hacer para que esto suceda? Bueno, tenemos que aprovechar los enfoques de atracción e inversión, mejorar el capital humano, la infraestructura, aprovechar el turismo y la certeza jurídica y la atracción e inversión del país. Y hacia eso es donde se creó toda una estrategia que estamos trabajando de forma conjunta, hay 24 organizaciones entre el gobierno, la Municipalidad de Guatemala, algunas universidades, algunas organizaciones de sociedad civil y del sector privado, para poder alinear los esfuerzos de cómo poder coordinar esta agenda, y que esperamos, por supuesto, en esta época electoral que vamos a entrar, que esto les sirva a los partidos políticos para hacer propuestas, para generar mejores análisis, y que esto continúe durante el siguiente gobierno. Eso va a ser nuestro siguiente reto en la continuidad de todo este esfuerzo. Pero solo para que tengan una idea, en los temas de infraestructura, identificamos alrededor de 52 proyectos, esos son casi 6,478 millones de dólares en CAPEX de proyectos de inversión estratégica para el país, solo en el corredor puerto-puerto, frontera-frontera y en el área metropolitana. Además, estamos identificando algunos cambios legislativos que son necesarios para poder acelerar la inversión en infraestructura y llegar a ese número hasta casi 25 mil millones de dólares adicionales en nuevos proyectos de infraestructura. Por supuesto, para hacer todo esto, hay un semáforo que tenemos por cada proyecto, hay reuniones constantes con el Ministerio de Comunicaciones para ir acelerando la inversión. Y esto es como en cualquier empresa, si no hay seguimiento, si no hay indicadores, si no hay alguien encima, las cosas no avanzan. Entonces, hay que estar encima de los procesos porque siempre hay un proceso que falta una firma, que falta un papel, que falta un trámite. Y ese es como que el día a día de este proyecto es poder ir acelerando las inversiones, pero también lo que ya está encaminado, ver dónde están los cuellos de botella para cada una de las inversiones. Desde Fundesa también coordinamos de la mano con CACIF y otras organizaciones en el Triángulo Norte. Hicimos el año pasado el diálogo empresarial de forma híbrida, porque sí lo hicimos de forma presencial, pero algunos de nuestros expositores, como Peter Diamandis, estuvo desde California. Para quienes no conocen a Peter Diamandis, yo les animo a que vean en YouTube, que vean sus videos. Es una persona que siempre está muy involucrada en lo que va a pasar de las tendencias a futuro. Y eso fue, digamos, una de las lecciones de la experiencia que tuvimos con él de cómo estar siempre a la vanguardia de otras universidades, que por supuesto, como Singularity University, siempre están pensando en los próximos 100 años y cuáles son las innovaciones del país. Estamos trabajando también con el gobierno de Guatemala en la mejora de la calificación de país. Como ustedes vieron en la noticia la semana pasada, Guatemala mejoró su calificación ante Fitch Ratings. ¿Por qué esto es importante para nosotros los mortales? Porque cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a tener un préstamo. Si no es para un vehículo, es para una casa, un terreno, lo que sea. En la medida en que la calificación de riesgo país mejora, ese es el techo sobre el cual las empresas que emiten bonos o que adquieren deuda, en el caso guatemalteco, en su mayoría los bancos, ese es el techo que pueden tener de calificación. Y en la medida en que mejora la calificación de riesgo, se reduce la tasa de interés a la cual esa deuda se puede adquirir. En el caso del país, son los bonos que el gobierno de Guatemala coloca en el extranjero. Los bonos de Guatemala son muy apetecidos por los inversionistas. Guatemala siempre paga su deuda. Entonces, por eso, nuestras condiciones de deuda siempre han sido muy positivas. Pero además, cuando vemos cómo estamos en comparación con el resto de muchos países, ahí hay varios países, y ahí está Sandor & Purge, Fitch y Moody's, y también la OCDE, lo importante, creo yo, es reconocer que Guatemala es uno de los países que está mejor en la región, solo países como Panamá, que para algunas calificadoras ya es grado de inversión. Nosotros somos el segundo lugar. Y uno puede ver cómo Guatemala ha ido mejorando en estos indicadores. Dentro de dos semanas vamos a tener a la gente de Standard & Poor's aquí, y ustedes van a ver también que ellos hacen toda su ronda de análisis de visitas con el gobierno, con el sector privado, con organizaciones de sociedad civil, y generan su publicación del informe, y eso ayuda, digamos, a tener para los mercados internacionales, ojalá llegar a grado de inversión, que eso para muchos sería, por supuesto, un gran logro para poder atraer más inversión a Guatemala. Esto lo voy a pasar muy rápido, solo es para que sepan que existe. Guatemala ya tiene un índice de competitividad local donde se mide la productividad a nivel municipal. Ustedes pueden ver ahí cuánto es el PIB per cápita a nivel de municipio. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden ver que el municipio de Guatemala tiene un PIB per cápita de alrededor de 20.200 dólares al año, mientras hay otros municipios como San Antonio Aguascalientes en Zacatepeque, que tiene 2.300 dólares per cápita al año. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el PIB per cápita determina la productividad de una persona. Entonces, cuando la gente se pregunta por qué hay tantas personas en el área metropolitana, bueno, es que aquí es donde hay trabajo, hay oportunidades, hay inversión. ¿Cómo hacemos para que la gente empiece a tener más trabajo cerca de los lugares donde viven? Hay que generar más inversión en las diferentes ciudades intermedias del país. En los temas de seguridad, trabajamos de la mano con otras organizaciones como el CIEM, que varios de ustedes conocen, algunos de los economistas que trabajan en el CIEM, muchos son catedráticos, de hecho, de esta universidad, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y una organización internacional que se llama Crime Stoppers, que trabajamos para poder facilitar los procesos de denuncia. De hecho, muchas de las actividades que hacemos sirven para mejorar lo que le hemos denominado el flujograma de justicia criminal. No pretendo explicar a detalle el flujograma de justicia criminal, pero para aquellos que les gustan los números es muy interesante porque uno puede encontrar la relación entre los administradores, aquellas personas que les gusta la estadística y las personas, especialmente los abogados o aquellas personas que están involucradas, digamos, con temas de criminología, porque uno puede ver el flujograma de cómo los casos atraviesan el sistema de justicia criminal. La eficiencia global del sistema hoy en Guatemala está alrededor del 42%, ¿qué quiere decir eso? Que sólo 42 de cada 100 casos tienen sentencia. Entonces, eso uno puede ver cómo hay una mora judicial importante en el país, pero cuando empezamos a medir esto en el 2014, ese número estaba en 14, así es que hemos visto cómo Guatemala ha ido avanzando en reducir la mora judicial y también esto ha tenido un impacto positivo en la reducción de la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes en el país. Cada vez que alguien les pregunta si Guatemala es hoy más segura, la respuesta concreta es sí. Todavía no estamos a los niveles de Costa Rica o Panamá, tienen una tasa de homicidios menor, pero ya tenemos una tasa de homicidios menor que México, Brasil, Colombia. Colombia, que era la referencia cuando nosotros empezamos a hacer todo este esfuerzo, en el 2009 Colombia era vista como el ejemplo en Latinoamérica y hoy, pues por políticas inadecuadas que han hecho, pues la criminalidad y la violencia han aumentado en ese país. Esto, pues, ha ayudado también a tener acercamiento con el ministro de Gobernación, con la presidente del organismo judicial, porque claramente esto es lo que se trabaja de la mano, como bien se mencionaba, del sector público con el sector privado. Y, por último, pues solo para que tengan presente el Congreso de la República, nosotros trabajamos muy de la mano con el Congreso a través de la Alianza Técnica de Apoyo a Legislativo, que incluye CACIF, como la patronal guatemalteca, y la Fundación 2020 como institución que se dedica al análisis legislativo. Hay algunas leyes importantes del país que han sido aprobadas con el análisis, las recomendaciones, la incidencia política que se hace desde Atal y algunas que están pendientes que, como sabemos, son críticas para el desarrollo económico y social de nuestro país. Y estas, pues, son las empresas que ayudan a que Fundesa sea posible y que creen y confían en el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Nos contaste bastantes cosas en un espacio de tiempo muy corto. ¿Qué tanta receptividad encontrás en las personas que están en gobierno? Además de la, digamos, que sean solo amables y que te digas sí con mucho gusto, sí con mucho gusto, ¿en realidad qué tanta receptividad hay para que las cosas caminen? Mira, yo te diría que como todo en la vida depende, hay temas en lo que es más fácil y gobierno donde ha sido más fácil. Yo siempre recuerdo la anécdota, Fundesa pues, está desde 1984, así es que se pueden imaginar con cuántos gobiernos ha trabajado y cómo, digamos, dependiendo de la ideología política del partido que llevó al gobierno al presidente, pues puede ser más afín o menos afín a las políticas de libre mercado de Estado de Derecho que se proponen desde instituciones como Fundesa. Ahora, sí creemos que en el ámbito económico sí ha habido una mayor convergencia por lo menos en los últimos dos gobiernos y más en este gobierno. ¿Por qué lo digo? Nosotros desde que empezamos a trabajar en este tipo de iniciativas nunca habíamos logrado en gobiernos anteriores que 24 organizaciones, porque ahí no es solo Fundesa, ahí te estoy hablando de la Cámara de Industria, Hexport, pero también universidades como la Universidad del Valle, organizaciones de sociedad civil como Funcepa, organizaciones que son autónomas como el Banco Guatemala, incluso organizaciones locales o de gobierno local como la Municipalidad de Guatemala, y el gobierno desde diferentes ministerios trabajáramos de forma conjunta con un objetivo y un propósito común. Y eso sí ha sido diferente, porque eso no lo habíamos logrado nunca. Entonces, el reto para el siguiente gobierno y de aquí en adelante es que ese tipo de iniciativas continúen, no importando el nombre que le pongan, porque probablemente eso va a cambiar, pero que los propósitos, los objetivos que se están trazando siempre bajo indicadores técnicos se mantenga. No te da al inicio que mencionabas sobre la inversión, digamos, en educación y salud en Guatemala. ¿Qué tanto crees que el modelo de educación pública, el modelo de salud pública es capaz de responder a mayor inversión, mayor gasto? digamos que vemos en educación que año con año ha estado aumentando el presupuesto en educación y en los últimos días ha salido a luz en noticias y reportajes y todo acerca del estado de las escuelas, que los escritorios, que esto y aquello. Entonces, sí se piensa que hay que aumentar la inversión en educación, aumentar la inversión en salud, pero ¿qué tanto el sistema mismo es capaz de dar respuesta a una mayor inversión? Eso, yo te diría que sí necesitamos repensar el modelo. El modelo que tenemos hoy no necesariamente si uno le genera más inversión va a tener una mejor calidad. Hace falta, digamos, tomando lo que pasa en otros países, por ejemplo, en países como México, para no irnos tan lejos a los países escandinavos y muchos países europeos. En México uno puede tener hospitales público-privados, escuelas público-privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la administración sea del sector público, los edificios, la construcción, la operación, el mantenimiento de la estructura pública, que eso ha salido mucho en los medios, ahora como las escuelas están muchas hechas pedazos y que no se le invirtió lo suficiente durante la pandemia y que se tuvo la oportunidad y se tuvo los recursos. Bueno, es que el sistema tampoco es fácil. Yo siempre le digo a la gente, miren, ustedes han leído la ley de contrataciones, han visto lo complejo que es estar sentado, digamos, del lado del sector público para ver el marco jurídico sobre el cual un ministro debe operar. Y muchas veces la respuesta es que no. O sea, simplemente asumen que la gente llega a ser ministro y que automáticamente ya tiene toda la información de todo el sistema de cómo opera el Estado. Y lo que sí nos hemos dado cuenta en Fundesa es que como guatemaltecos hay dos temas en los cuales tenemos que seguir avanzando, pero que hay poca discusión sobre eso. Uno, cómo mejorar la calidad del sistema educativo. Se ha mejorado mucho en los números de días de clase, eso pues, digamos, antes de la pandemia había avanzado bastante. Incluso, digamos, cómo poder tener un mejor acercamiento para elevar las evaluaciones de matemáticas, de lectura, de empezar a evaluar los resultados. Pero todavía el impacto de la calidad educativa es muy baja y ahí sí necesitamos mejores experiencias, mejores modelos, comprender mejor qué han hecho otros países. En el caso de la salud, sí consideramos que Guatemala tiene dos temas importantes. uno, sí necesitamos más acceso al seguro social, es decir, eso implica más empleos formales y eso implica formalización de mayor capacidad de la población económicamente activa, porque el Ministerio de Salud nunca va a tener las condiciones para poder soportar lo que se requiere en el sector de salud. Entonces, si lográramos... Es decir, atención gratuita. Así es. Entonces, si lográramos, por ejemplo, que lo han hecho países como Costa Rica, que han elevado el seguro social u otros países, en el caso de Chile, por ejemplo, que durante mucho tiempo tuvo los fondos de pensiones y que ahora han retrocedido en ese tema, creo que ahí por lo menos empezás a bajar la presión del sistema de salud pública. ¿Qué tanto crees que está en juego ahorita que viene el mes de junio políticamente en términos de poder darle continuidad a muchos de estos proyectos e ideas? Yo tengo, digamos, yo soy muy positivo además, creo que a veces peco de optimista, pero creo que cuando uno ve a los candidatos todos tienen la claridad de que hay temas que como guatemaltecos tenemos que continuar. Una agenda de atracción de inversión le favorece a cualquier candidato que llegue, así es que creo que hay ciertos temas que le van a ser muy obvios, el tema de la infraestructura, el tema de poder generar, digamos, mayor atracción de inversión. El tema del capital humano a lo mejor van a haber cambios en la forma de hacerlo. Nosotros ahorita por ejemplo hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Economía, ellos han generado un programa de becas que genera un fondo que podría ser hasta de repago porque la persona se le beca pero al final va a entrar a un mejor empleo por saber inglés, probablemente en un call center o algo similar y empezar a tener un sistema de repago. Legalmente no le hemos encontrado la forma para que la persona haga ese repago pero lo que sí es cierto es que cuando solo se hacía del lado de la iniciativa privada la escala era 1.500 a 2.000 personas. Hoy la escala haciéndolo de forma público-privada la escala son 28.000 personas. Entonces definitivamente el ingreso de esa persona solo con saber inglés probablemente va a estar dos y a veces tres veces arriba el salario mínimo y eso le genera un retorno al país en temas de impuestos en temas de inversión en temas de consumo y se vuelve un mecanismo digamos interesante de cómo poder generar mayor prosperidad. Ahora nosotros igual estamos teniendo la conversación con todos los partidos políticos creemos que aquí hay mucha información que cualquier partido político puede utilizar porque hay que decirlo también tenemos hoy por hoy 29 partidos políticos cada uno de ellos está haciendo una competencia por llegar al poder entonces se preocupan muy poco por la información técnica a veces no tienen el tiempo no tienen las personas no tienen los recursos y todo el bagaje la información porque estos son años de trabajo que se van sumando es como una yo siempre digo es como la biblioteca de la marroquín cuando empezó pues probablemente era pequeña y hoy por hoy pues es una biblioteca de las más grandes y más completas del país pero es porque va sumando va generando conocimiento y eso pues fomenta también el diálogo con los partidos políticos así es que yo espero que la mayoría vea esto como una oportunidad la inversión extranjera es una de esas uno de esos sueños a los que aspira mucho la economía creo que ahorita diría yo que lo que reciben remesas el país de personas que han emigrado en relación a la inversión extranjera será como 15 a 1 se reciben 15 dólares de remesas por cada dólar que hay de inversión extranjera por lo menos diría y en realidad en los últimos años 10, 15, 20 años creo que no ha habido un cambio sustancial en los montos a pesar digamos de esta empresa japonesa y ojalá que sea eso que el dinero llama dinero y vengan más empresas yo te preguntaría y me voy a meter un poquito en la respuesta ¿por qué vendría un inversionista extranjero a Guatemala? uno y la otra es ¿por qué no vendría? y yo pienso viendo la información que hay disponible y todo que uno entre los motivos principales por los cuales no se viene a Guatemala es por la falta de certeza jurídica o sea no hay seguridad jurídica que Guatemala toma mil 500 días para hacer cumplir un contrato judicialmente en primera instancia y el hecho que Guatemala ha firmado como Estado ha firmado varios contratos con empresas grandes que hicieron enormes inversiones en Guatemala y luego alguna ONG interpuso un amparo en alguna corte y pararon una inversión de mil millones de dólares entonces ¿por qué van a venir a Guatemala bajo esas circunstancias? mira lo primero es que efectivamente la inversión extranjera directa ha crecido no a los niveles que quisiéramos pero si ha crecido si uno ve los datos del 2019 y voy a poner el 2019 porque obviamente hay años como el 2020 y el 2021 uno de ellos que tuvimos una inversión extranjera directa tres veces más de lo normal pero era una vez por la venta de una empresa entonces digamos que comparativamente con el 2019 uno ve que el año pasado crecimos casi 40% en relación al 2019 ahora ¿por qué no vendría una empresa? lo que decís es cierto pero también es cierto para Honduras también es cierto para Colombia también es cierto para Perú Perú especialmente ahora entonces como que esa respuesta si estoy en Perú me la dicen igual si estoy en Colombia me la dicen igual si estoy en México me la dicen igual porque el tema de certeza jurídica en toda América Latina es deficiente eso es pura y dura realidad ¿por qué si vendrían a Guatemala? por esta población que tenemos aquí que no lo tiene Europa y que Asia ya no lo tiene tampoco como dicen juventud divino tesoro y es que Guatemala es un país de jóvenes y eso es lo que quieren las empresas cada vez esa es una oportunidad pero también tenemos ahí sí que por ventaja y estamos cerca de Estados Unidos tenemos dos acceso a los dos océanos y la capacidad de que los guatemaltecos y eso sí medido por los propios call centers el guatemalteco es mucho más amable mucho más servicial entonces entonces eso si nos vamos comparativamente no va a Honduras o sea miren el servicio los restaurantes entonces uno se da cuenta que Guatemala tiene ciertas características que lo hacen atractivo para la inversión por supuesto y eso es parte del proceso de seguir avanzando necesitamos más inversión en infraestructura necesitamos más inversión en capital humano necesitamos más inversión en certeza jurídica pero eso también lo necesita Honduras también lo necesita El Salvador también lo necesita países como Costa Rica incluso que tienen un mejor nivel educativo digamos pero que están más endeudados que a lo mejor es un país que va a quebrar porque ya cada vez su capacidad de repago es más difícil la infraestructura pues digamos en términos de calidad tampoco es tan buena entonces yo siempre digo a veces los guatemaltecos lo que para lo que si somos buenísimos es para criticarnos nosotros mismos es como que nos gusta flagelarnos y siempre y esto es una característica que yo siempre digo a los guatemaltecos ¿cómo reconoces a un guatemalteco? le preguntas ¿cómo está el país? re mal vos las cosas están mal ¿cómo está él y su familia? a mí me va re bien vos pues chiquito entonces yo digo bueno y entonces ¿dónde viven? ¿en qué país viven? entonces siempre el guatemalteco está buscando mejores condiciones precisamente por eso migra tanta gente a Estados Unidos ¿por qué la gente migra a Estados Unidos? por un tema de productividad o sea solo con migrar a Estados Unidos ya la productividad se multiplica y esa es parte digamos de los cambios que tenemos que tener en el país el tema de las remesas no hay que tenerle miedo o sea yo siempre oigo a la gente como que las remesas fueran malas y entonces siempre hacen esa comparación ¿cómo están las remesas en comparación a las exportaciones? ¿cómo están las remesas en comparación a la inversión? pero yo digo el que manda la remesa lo que está buscando es un mejor futuro para su familia eso es positivo claro todos quisiéramos que si hay remesas que esa migración fuera legal pero eso es un problema también de Estados Unidos de que tiene que agilizar los trámites burocráticos para la legalización de personas porque ellos también necesitan mano de obra o sea si no cada vez que ustedes vayan a Estados Unidos váyanse detrás de la cocina y vean de dónde son los cocineros muchas veces son de Guatemala entonces ¿qué es lo que ha pasado? Estados Unidos se ha dado cuenta de eso y ahorita con dinero de impuestos de Estados Unidos a través de programas como AID está empezando a facilitar la legalización de permisos de trabajo para crecer de más o menos 1500 personas que eran al año a un objetivo de 40 mil personas en 5 años ¿por qué? porque ellos necesitan la gente muchas gracias Juan Carlos Zapata por estar con nosotros esta noche gracias muchas gracias por la invitación Fritz aplausos a la invitación a la invitación a la invitación